Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya También les propuso esta otra parábola El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo En realidad esta es la más pequeña de las semillas pero cuando crece es la más grande de las hortalizas Y se convierte en un arbusto De tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas Después les dijo esta otra parábola El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina Hasta que fermenta toda la masa Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas Y no les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Hablaré en parábolas Anunciaré cosas que están ocultas desde la creación del mundo Entonces dejando la multitud regresó a la casa Sus discípulos se acercaron y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña en el campo Él les respondió El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los que pertenecen al reino La cizaña son los que pertenecen al maligno Y el enemigo que la siembra es el demonio La cosecha es el fin del mundo Y los cosechadores son los ángeles Así como se arranca la cizaña y se le quema en el fuego De la misma manera sucederá al fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Y estos quedarán de su reino todos los escándalos Y a los que hicieron el mal Y los arrojarán en el horno ardiente Allí habrá llanto y rechinar de dientes Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Siempre me pareció que la parábola del trigo y la cizaña Era más linda de ser aplicada a nuestra vida que al juicio final Creo que le podemos dar un sentido complementario Al que le da el evangelio del día de hoy Y sin lugar a dudas El trigo es la semilla buena y la cizaña es la mala Lo que tenemos que decir en primer lugar es que tanto trigo como cizaña son muy parecidos Por eso el peligro de arrancarlas juntos Pero nos puede hacer pensar también en dos realidades de la vida En mi propia vida Cada uno apliquémosla a la vida Y lo primero es que lo bueno y lo malo crecen juntos En mi corazón Lo segundo es que como son parecidas Puedo confundirme y pensar que hay cosas que hago Que digo, que pienso, que vivo Y que en realidad no son tan buenas como pienso Sino además son malas Y por eso la necesidad de hacer un lindo examen de conciencia Examen de conciencia Me acuerdo cuando era niño Y en catequesis de primera comunión o de confirmación Siempre nos preparábamos para confesarnos Y había muchas veces un cuestionario interminable de preguntas Para no ser respondidas nunca Más allá de que nunca me acordaba El pésame y transpiraba más El examen de conciencia es radicalmente otra cosa Primero los santos dicen que el primer paso del examen es dar gracias a Dios Por todo el bien recibido Por todo lo que sale de Él y vuelve a Él Pasar por la cabeza y por el corazón Cuáles son las cosas por las que quiero dar gracias a Dios Porque son presencia de Dios en mi vida Y en la vida de los demás Las cosas que me han tocado vivir Los aprendizajes, las personas, la vida Y ofrecerlo a Jesús dándole gracias Por todo lo que me viene de Dios Y por todo lo que ocurre en mi vida No es otra cosa que el arte de desarrollar La capacidad de ser agradecido De vivir agradecido Y lo segundo es tomar conciencia en mi interior Que soy mezcla de trigo y cizaña Que están juntas en mi corazón Y entonces será el examen El instrumento que me permitirá reconocer De veras una y otra Y de la misma manera Que le presentamos a Jesús nuestra acción de gracias Pues le presentamos las cizañas Es decir, el pecado Lo que no se ajusta al plan del amor Que Dios sueña conmigo Y con sencillez Con paciencia, con dolor, con pena Pero con una gran confianza En su infinita ternura y misericordia Y por último pedir también La gracia del discernimiento Permanecer para estar atentos Que no nos pase que tomemos la cizaña Por trigo o el trigo por cizaña Y en cualquier momento Te das una vuelta por la iglesia O te le acercas a algún sacerdote Para decirle lo mismo que a Jesús Y te confiesas Y celebras una linda reconciliación con el Señor Que no se cansa de perdonar Que hace nuevas las cosas Que hace nuevo tu corazón María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Amén Que tengas un bonito día Un abrazo fuerte Venid, santos ángeles de Dios Tocad la frente De quienes leen los escritos De la sierva de Dios Luisa Picarreta Para sellar en su frente El Espíritu Santo Y así infundir en ellos La luz Para que puedan comprender Las verdades Y el bien que estos escritos contienen Luz de la sabiduría eterna Revelanos el gran misterio De Dios Padre Y del Hijo Unidos en un solo amor Amén Mateo 13.24 El reino de los cielos Se parece a un hombre Que sembró buena semilla En su campo Volumen 30 Julio 14 1932 ¿Ves entonces Para que sirve La continuación De los actos hechos En la divina voluntad? Hija bendita Soy yo Quien forma La atmósfera celestial Dentro y fuera De la criatura Porque no apenas Ella entra en mi querer divino Yo me pongo a guardia Del acto Que va haciendo Y ella Forma el terreno Con sus actos Y yo formo La semilla divina Para arrojarla En el acto De la criatura Así que sus actos Sirven como tierra Y yo Agricultor celestial Con llenarla Con mis semillas Me sirvo de ello Para recoger La cosecha De los trabajos Que se hacen En mi voluntad ¿Ves entonces Para que sirve La continuación De los actos Hechos en la divina voluntad? Sirven para darme El trabajo Y la ocasión De no dejar jamás A la criatura Porque me da siempre Qué hacer Y yo No quiero Ni puedo dejar vacío Un terreno Tan precioso Formado En mi voluntad Y expuesto A los rayos Vivificantes Del sol divino Por eso Ella Te llama Al trabajo En mi querer Y tú Me llamas a mí Y oh Cómo es dulce Trabajar juntos En mi fía Es un trabajo Que no cansa Más bien Es portador De reposo Y de las más Bellas conquistas Volumen 30 Noviembre 16 1931 Cada acto Hecho por la divina voluntad En el acto De la criatura Es una semilla divina Que germina En ella El acto Prepara la tierra Donde mi voluntad Arroja su semilla Para hacerla germinar En planta divina Porque de acuerdo A la semilla Que se arroje En el seno De la tierra Esa planta Nace Si las semillas De flores Nacen flores Si las semillas De fruto Nace el fruto Ahora Mi divina voluntad En cada acto De criatura Arroja una semilla Diferente Donde arroja La semilla De la santidad Donde La semilla Del amor En otros La semilla De la bondad Y así De lo demás Cuanto más Actos hace En ella Tanta más Tierra Prepara Donde mi querer Pone su semilla Distinta Para llenar La tierra De estos actos Humanos Entonces Quien se hace Dominar Por mi voluntad Divina Es bella Es hermosa Cada acto Suyo Conteniendo La variedad De semillas divinas Es una nota De su creador Un acto Dice santidad Otro misericordia Otros justicia Sabiduría Belleza Amor En suma Se ve Una armonía Divina Con tal orden Que señala El dedo De Dios Sobrante En ella Dese entonces La necesidad Del acto De la criatura Para poder Encontrar La tierra Donde poner Nuestra semilla Divina De otra manera Donde la pondríamos Nosotros Tierra No tenemos Por eso Nos la debe Formar Con sus actos Para poder Con nuestras semillas Germinar Nuestro ser divino En la criatura Por eso Quien hace Y vive En nuestro Querer divino Se puede Llamar Aquel Que reproduce A su creador Y alberga En ella A aquel Que la ha creado Mateo El les contestó Algún enemigo Ha hecho Esto Dícenle Los siervos ¿Quieres Pues Que vayamos A recogerla? Díseles No No sea Que Al recoger La cizaña Arranquéis A la vez El trigo Dejad Que ambos Crezcan Juntos Hasta la Ciega Y al Tiempo De la Ciega Diré A los Cegadores Recoged Primero La cizaña Y Atadla En Gavillas Para Quemarla Y El Trigo Recogedlo En Mi Granero Volumen 23 Diciembre 14 1927 Mateo 13 28 30 El les contestó Algún enemigo Ha hecho Esto Dícenle Los siervos ¿Quieres Pues Que vayamos A recogerla? Díceles No No sea Que al Recoger La cizaña Arranquéis A la vez El trigo Dejad Que ambos Crezcan Juntos Hasta La Ciega Y Al Tiempo De La Ciega Diré A los Cegadores Recoged Recoged Primero La Cizaña Y Atad La En Gavillas Para Quemarla Y El Trigo Recogedlo En Mi Granero Volumen 23 Diciembre 14 1927 Hija Mía La Voluntad Humana Formó El Germen Malo Y La Polilla En Las Generaciones Humanas Ahora El Sol De La Luz De Mi Voluntad Divina Debe Abatir A Este Mal Germen Investirlo Y Destruirlo Por Caminos De Luz De Calor Y De Conocimientos Así Que Cada Conocimiento Que Manifiesto Sobre Mi Fiat Divino Es Un Golpe Que Doy Al Querer Humano De Modo Que Todos Los Conocimientos Sobre De Él Formarán Tantos Golpes Para Hacerlo Morir Y La Luz Y El Calor De Él Quemarán Y Pulverizan El Germen Malo Y Formarán El Germen Bueno Y Santo De Mi Voluntad En Las Generaciones Humanas Y Conforme Voy Manifestando Los Conocimientos Sobre De Ella Así Arrojo En Tu Alma Su Germen Preparo La Tierra Y El Desarrollo Del Germen Y La Luz Y El Calor De Mi Querer Divino Extiende Sus Alas De Luz Sobre El Germen Más Que Una Madre Esconde A Su Parto En Su Propio Seno Para Fecundarlo Multiplicarlo Y Y Hacerlo Crecer En Su Seno De Luz Y Así Como Una Criatura Con Hacer Su Voluntad Humana Produjo El Germen Malo Y Formó La Ruina A La Familia Humana Así Otra Criatura Con Hacer Morir El Querer Humano Producir El Germen Del Fiat Divino Dándole Vida Y Dominio En Ella Restituirá Lo Tomará Su Salvación Santidad Y Felicidad Si Una Criatura Pudo Formar Tantos Males Con Hacer Su Voluntad ¿Por Que No Podrá Formar Otra Criatura Todos Los Bienes Con Hacer La Mía Y Dar Libertad A Mi Querer De Formar Su Vida Y Su Reino En Ella Mateo 13 43 Entonces Los Justos Brillarán Como El Sol En El Reino De Su Padre El Que Tenga Oídos Que Oiga Volumen 19 Mayo 27 1926 Estaba Haciendo Mis Acostumbrados Actos En El Querer Supremo Y Una Luz Inaccesible Envolvía A Mi Pequeño Ser Y Haciéndome Como Presente Todas Las Obras De Mi Creador Yo Tenía Un Te Amo Por Cada Cosa Creada Un Movimiento Por Cada Movimiento Una Adoración Y Un Gracias De Reconocimiento Por Toda La Creación Sin Embargo Comprendía Que Era La Misma Luz La Que Me Suministraba Aquel Te Amo Por Cada Cosa Aquel Movimiento Aquella Adoración Yo Solo Estaba En Poder De La Luz Y Ella Me Engrandecía Me Empequeñecía Y Hacía De Mi Pequeñez Lo Que Quería Ahora Mientras Me Encontraba En Este Estado Yo Estaba Doliente Porque No Veía Mi Dulce Jesús Y Pensaba Entre Mí Jesús Me Ha Dejado Y En Esta Bendita Luz Yo No Sé Hacia Dónde Volver Mis Pasos Para Encontrarlo Porque No Se Ve Ni Dónde Comienza Ni Oh Luz Santa Hazme Encontrar A Aquel Que Es Toda Mi Vida Mi Sumo Bien Pero Mientras Me Desahogaba Por El Dolor De La Privación De Jesús Todo Bondad Ha Salido De Dentro De Mi Interior Y Todo Ternura Me Ha Dicho Hija Mía ¿Por Qué Temes? Yo No Te Dejo Más Bien Es El Querer Supremo Que Me Eclipse En Ti La Luz De Mi Voluntad Es Interminable Infinita No Se Encuentran Sus Confines Ni Donde Comienza Ni Donde Termina En Cambio Mi Humanidad Tiene Sus Confines Sus Límites Y Por Eso Siendo Mi Humanidad Más Pequeña Que Mi Eterna Voluntad Yo Quedo Envuelto En Ella Y Como Eclipsado Y Mientras Estoy Contigo Doy El Campo De Acción A Mi Querer Y Gozo De Su Obrar Divino En La Pequeñez De Tu Alma Y Preparo Una Nueva Lección Que Darte Para Hacerte Conocer Siempre Más Las Maravillas De Mi Supremo Querer Por Eso Cuando Nades En Él Estás Segura De Que Estoy Contigo Más Bien Hago Contigo Lo Que Haces Tú Y Para Darle Todo El Campo De Acción Yo Estoy En Ti Como Escondido Para Gozarme Sus Frutos Ahora Tú Debes Saber Hija Mía Que La Verdadera Luz Es Inseparable Mira También El Sol Que Está En La Atmosfera Tiene Esta Prerrogativa Y Posee La Unidad De La Luz Tiene Tan Compactada A La Luz En Su Esfera Que No Pierde Ni Un Átomo Y A Pesar De Que Desciende A Lo Bajo Llenando De Luz Toda La Tierra La Luz No Se Divide Jamás Es Tan Compacta En Si Misma Unida Inseparable Que Jamás Pierde Nada De Su Luz Solar Tan Es Verdad Que Expande Sus Rayos Todos Juntos Haciendo Huir Por Todas Partes De La Tierra A Las Tinieblas Y Al Retirar Su Luz Retira Todos Sus Rayos No Dejando Ni Siquiera Las Huellas 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 Sus Átomos Si La Luz Del Sol Fuese Divisible Desde Hace Mucho Tiempo Se Hubiese Empobrecido De Luz Y No Tendría Más La Fuerza Para Iluminar A Toda La Tierra Y Se Podría Decir Luz Dividida Tierra Desolada Así Que El Sol Puede Cantar Victoria Y Posee Toda Su Fuerza Y Todos Sus Efectos En La Unidad De Su Luz Y Si La Tierra Recibe Tantos Admirables E Innumerables Efectos De Poderse Llamar Al Sol Vida De La Tierra Todo Esto Sucede Por La Unidad De La Luz Que Posee Que Desde Hace Tantos Siglos No Ha Perdido Ni Siquiera Un Átomo De Luz De Los Que Dios Le Confió Y Por Esto Es Siempre Triunfante Majestuoso Y Fijo Siempre Estable En Alabar En Su Luz El Triunfo Y La Gloria De La Luz Eterna De Su Creador Ahora Hija Mía El Sol Es El Símbolo De Mi Eterno Querer Y Si Este Símbolo Posee La Unidad De La Luz Mucho Más Mi Voluntad Que No Es Símbolo Sino La Realidad De La Luz Y El Sol Se Puede Llamar La Sombra De La Luz Inaccesible De Mi Voluntad Tú 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 Visto Su Inmensidad Y Que No Solo Se Ve Un Globo De Luz Como En El Sol Sino Una Vastedad Inmensa La Cual El Ojo Humano No Puede Llegar A Ver Ni Donde Comienza Ni Donde Termina Sin Embargo Toda Esta Interminabilidad De Luz Es Un Acto Solo Del Eterno Querer Esta Tan Compacta Toda Esta Luz Increada Que Se Vuelve Inseparable Indivisible Así Que Más Que Sol Posee La Unidad Eterna En La Cual Viene Fundado El Triunfo De Dios Y De Todas Nuestras Obras Ahora Este Triunfo De La Unidad Del Supremo Querer El Centro De Su Sede De Su Trono Es El Centro De La Trinidad Sacrosanta De Este Centro Divino Parten Sus Rayos Fulgidísimos E Invisten Toda La Patria Celestial Y Todos Los Santos Y Ángeles Están Investidos Por La Unidad De Mi Querer Y Todos Reciben Los Efectos Innumerables Que Raptándolos Todos Así Forma De Ellos Una Sola Unidad Con La Unidad Suprema De Mi Voluntad Estos Rayos Invisten Toda La Creación Y Forman Su Unidad En El Alma Que Vive En Mi Voluntad Mira La La Unidad De Esta Luz De Mi Voluntad Que Está En El Centro De Las Tres Divinas Personas Está Ya Fijada En Ti Así Que Una Es La Luz Y El Acto Una Es La Voluntad Ahora Ahora Mientras Haga Tus Actos En Esta Unidad Están Ya Incorporados A Aquel Acto Solo Del Centro De Las Tres Divinas Personas Y La Divinidad Está Ya Contigo Para Hacer Lo Que Haces Tú La Mamá Celestial Los Santos Y Ángeles Y Toda La Creación Todos En Coro Repiten Tu Acto Y Sienten Los Efectos De La Voluntad Suprema Mira Escuche El Prodigio Nunca Visto De Aquel Acto Solo Que Llena Cielo Y Tierra Y Que La Misma Trinidad Unificándose Con La Criatura Se Pone Como Primer Acto Del Acto De La Criatura Jesús Te Amo Extiende Tu Reino En Cada Corazón De Criatura Fiat